Ernesto Cardenal cumplió este 20 de enero sus 90 años de edad. En el Centro Nicaragüense de Escritores, amigos y periodistas celebraron y platicaron con el poeta, a pesar de que a él nunca le ha gustado dar entrevistas, de acuerdo con Sergio Ramírez. El próximo 27 de enero le realizarán un homenaje en el Teatro Nacional Rubén Darío, a las 7 y 30 de la noche. Los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli se encargarán de presentar la actividad.